Hola amigos que nos siguen a través de Cheche Travel cayendo la tarde acá en la ciudad de Montreal ya el cielo se está poniendo gris la tarde de la tarde se está poniendo oscura la temperatura comienza a bajar 18 grados ahora y bajando 6.37 de la noche en el momento que estamos grabando el video miren ese peatón como se llevó la luz verde él se fue con la roja suya ya ustedes ven y ese muchachito que iba caminando ahí él no sabe lo peligroso que ir caminando por donde él iba así que como ustedes ven la mayor parte de las cosas que pasan son errores humanos entonces familia hace rato que no manejaba que no comenzaba un video por aquí yo creo por Henry Urasa creo que sí, no sé bueno estoy en la esquina de de Urasa y Papino si ustedes se han dado cuenta la ciudad está llena de conos eso que son le dicen de payaso el color del payaso vean son naranja con blanco o algo así muchas veces se complica manejar en la ciudad cuando tú manejas un autobús un camión una rastra o una historia de esas cuando tú manejas algo grande y por casualidad va por una calle normal y te la han trancado y tiene que doblar a la derecha a la izquierda es tremenda candela de ahí la importancia de ir conociendo la calle o las calles para el momento que alguno de ustedes se convierte en chofer porque muchos de los que llegan aquí ya sea de Europa o del continente del América vamos a decir latinos nosotros uno uno de los trabajos que uno de las cosas que siempre están buscando trabajo es choferes entonces el que viene con el permiso y lo cambia felicidades tienen como 90 días para cambiar el permiso al permiso de aquí si no después tienen que hacer el examen y toda esa historia pero la gente lo que hacen es que pasan en escuela de vehículo pesado y comienzan a trabajar en los camiones la clase 1 y de esos también siempre están buscando gente claro que es un trabajo que si uno tiene familia no es muy bueno es bueno porque te da dinero pero no es muy bueno porque no comparte mucho con la familia y aquí de hecho en este tipo de sociedad tienen que trabajar los dos si quieren vivir más o menos bastante tranquilo y cuando trabajan los dos si los niños son chiquitos quienes los cuidan son la la señora que trabaja en la gartería o si uno contrata a alguien para que le cuide el hijo mientras uno trabaja y entonces ya de hecho trabajando normal los dos en un trabajo donde se ven a cada rato es difícil no es que sea difícil sino que los hijos no tienen mucho el calor de los padres todo el tiempo ahora imagínense imagínense si uno de los dos es chofer porque aquí tanto la mujer como el hombre pueden manejar un camión que un ejemplo en Cuba eso no se ve mucho ahora a lo mejor en La Habana se ve una mujer que maneja un taxi en el turismo y cositas así pero aquí es normal que maneja una mujer y que maneja un hombre no solo el coche de la casa sino también en cualquier trabajo un ejemplo un autobús un autobús escolar un autobús de negocio un autobús del aeropuerto un camión de basura un camión de remolque un camión de nieve en la nieve lo he visto menos ¿ven? un camión que tira viajes entre Canadá y Estados Unidos y México hay mujeres y entonces si uno de los dos está todo el tiempo en la carretera quiere decir que el otro que pasa un poquito más de tiempo con los hijos ese al final se cansa solo entonces es un trabajo para una persona que esté sola o si se ponen de acuerdo para empezar o si la o si tienen una compañía de camiones que es de ellos eso pasa aquí y entonces le comentaba eso del permiso de manejar y de los camiones que cuando uno maneja un vehículo grande pesado de esto que va por la calle siempre tiene que bueno ya me imagino que eso lo desarrolla uno con el tiempo hay construcción aquí hay un hueco allí van a cerrar la calle aquí si paso por aquí me meto por allá me quedo trancado ahí bloqueado todas esas cosas las va analizando uno ahora en este año han estado reparando un poquito algunas avenidas un poquito no yo creo que ni un 5% de la cantidad de cosas que están de calle que están rotas y he visto que en la parada de los autobuses en algunas paradas han arreglado la parte donde para el autobús que muchas paradas esas como aquí hacen la calle la mayor parte de la calle la hacen con chapapote el autobús es un vehículo pesado cuando llegue a la esquina de la parada llega y llega y llega y llega el momento que hace un hueco y cuando llega la nieve si cae un hueco de eso y eso está congelado ese mismo hueco el mismo patín y se queda que le parece como cambian las tiempos venancio estaba suave estaba suave yo estaba suave ya tú sabes uno va tranquilo dormido aquí para la casa suavecito suavinol bien rico ven preparándonos para el frío rico que viene para acá lo bueno del frío es que tú duermes bien si no eres friolento porque si eres friolento bueno imagínense ustedes que miren anoche hizo como nueve o diez grados y mi esposa ya anoche se puso media para dormir porque tenía frío bueno de hecho yo no sé a ella si que tiene algo en el cuerpo pero las manos y los pies ya anoche ella tenía las manos y los pies fríos es decir cuando ella me toca o yo le toco la mano o nos damos las manos para dormir porque a veces dormimos de mano tú sabes como si estuviéramos por la calle la mano yo la siento fría y ella tiene que ponerse medias y todavía no está haciendo frío así que ya tú sabes yo en en un curso de sobrevivencia que tuve que hacer cuando llegué aquí porque trabajé en un campo de invierno para los niños campo de invierno es como tú te vas con con los niños a pasar el fin de semana en un lago congelado por ejemplo y ahí tienen tipo camping tú pasas un tiempo con los niños ahí yo no sabía nada de eso y tuve que hacer un un curso de sobrevivir en en el bosque ¿no? y entre las cosas que enseñan dicen ellos que se se enferma se enferma el se enferma no le da frío que le da frío la le da frío en las manos y en los pies más rápido porque es el lugar del cuerpo que menos el cuerpo mismo protege a enviarle menos sangre lo que hace que protege otra parte porque el cuerpo entiende oigan esto el cuerpo entiende que puede vivir si no tiene dedo ni pie oye eso y que es la razón por la que muchas veces no va a enviar la sangre suficiente o el oxígeno suficiente a esa parte ya no está llegando la sangre el oxígeno el cuerpo en esa zona le da menos vida eso es una de las cosas a la otra hay gente que quizás tengan problemas o sean friolentos y eso le pasa pero parece que eso quizás sea la familia porque cuando la mamá de ella vino aquí esta misma temperatura también tenía que ponerse media y guantes y todas esas cosas porque le daba frío yo yo puedo usar yo creo que yo puedo ir hasta los hasta los menos 5 muchas veces hasta los menos 8 sin utilizar guantes para la calle incluso en la calle oh bicho iba a doblar aquí normalmente yo voy a doblar aquí tengo derecho a doblar pero tengo que esperar que me den un chance menos mal que no me tiré porque venía uno por detrás de los árboles acabando y pregonando papá venía súper rápido y le decía que yo mi cuerpo mis manos aguantan estar afuera en el frío hasta los menos 5 menos 8 grados sin guantes ya yo lo he vivido como tengo que caminar mucho si me lo pongo pero 2 o 3 minutos 5 minutos afuera sin guantes puedo el cuerpo lo aguanta y bueno caballeros ya llegamos al barrio hoy conversamos un poquito de ya como siempre conversamos un poquito ahora no le di mucha mucha muela como digo yo muela filosófica así que de vez en cuando le dejo quedar una lechuga pero no quiero que se me cansen no quiero que se me cansen con mi muela así que vamos a darle un poquitico de vamos a hablarle un poquito de vez en cuando y otra vez se le vamos a enseñar sobre todo cuando pasemos por el mismo lugar le damos le damos la muela si vamos a un lugar nuevo pues bueno ya le enseñamos las cosas lindas que veamos y aquí llegó Cheche a su barrio ahí está el carro que dice que Dalia que no se mueve mucho es una viejita papa no lo mueve casi nunca creo que está media enferma está a veces por la madrugada yo la oigo tosiendo bueno mis amigos nos vemos pronto cuídense abrazo y bendición oh se me cayó el pelo yo no tengo cuídense chau bendiciones hasta pronto